Ella es Zayn del Bedoya y su hijo Fernando. Él es gay y para esta familia eso es lo de menos. Su amor y comprensión les ha permitido salir adelante y unirse a una campaña que protege los derechos de las personas diversas a vivir en un país sin discriminación. Yo creo que es muy importante y creo que es una campaña muy buena la que está haciendo la Defensoría, sobre todo porque pienso que todas las personas en Costa Rica y en el mundo tenemos en la familia, tenemos un primo, un amigo, un tío, una tía, una hermana, una mamá, un papá, que son diversos, que han tomado una decisión distinta. Esta campaña no es algo pequeño, esta campaña va a cambiar muchas vidas, va a cambiar muchas infancias que están reprimidas y que no saben qué hacer porque se sienten solos, se sienten tristes, se sienten recluidos. Este sentimiento que uno tiene cuando uno es joven y uno se da cuenta, esta campaña va a hacer que no se tenga, ese miedo, ese dolor, esta campaña va a hacer que desaparezca. El objetivo principal de la campaña Conta Conmigo es la promoción de aspectos positivos en las personas, familias y la comunidad en general para asegurar una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. Bueno, esto es un llamado a que la sociedad camine hacia una sociedad más inclusiva, sin discriminación y en ese sentido cualquier proyecto de ley que asegure la no discriminación contra personas y parejas del mismo sexo, personas LGBT y parejas del mismo sexo, pues obviamente es importante. Para los representantes y luchadores de los derechos de las personas con diversidad sexual, es un paso importante para el país. Nos tiene muy satisfechos al movimiento Diversidad porque se incluye dentro del mes de junio el mes a favor de los derechos de la diversidad sexual y en la lucha nacional a favor de que todos seamos iguales, que la dignidad nuestra como personas se respete, porque los gays, las lesbianas, los transexuales somos personas. Si usted desea ver más testimonios de personas que se unieron a esta campaña en apoyo a algún familiar o conocido, puede buscarlo en redes sociales como Conta Conmigo CR.